Ante el aumento de contagios de coronavirus, mujeres embarazadas están optando por atenderse en partos domiciliarios ante el temor de contraer la enfermedad. Muchas mujeres ahorita por miedo de ir a hospitales están diciéndome, ¿puedes atender mi casa? No les vamos a negar este servicio, pero realmente tomar la decisión de dar a luz en tu casa no debe estar basado en un miedo de ir a una posada de nacimiento o un hospital. Debe ser una decisión proactiva por cosas positivas, por las ventajas que ves a tener tus partos en casa. Incluso hay mujeres quienes están decidiendo dar a luz solas y es su derecho también, pero otra vez son decisiones importantes que la base no debe ser el miedo. Nadine Goodman expresó que la pandemia está obligando a reconsiderar cómo funciona el sistema de salud. Nosotros desde el principio, como seres humanos, como colectivo de una asociación civil y ciudadanos, nuestra perspectiva es que todos estamos infectados. No necesitamos que nos haga una prueba, tenemos que portarnos como si fuera un hecho y tenemos que cuidarnos. Y eso implica mantener la distancia, lavar las manos, hacer todas las recomendaciones que la Secretaría de Salud nos está haciendo. Tenemos una área aislada para mujeres quienes nos llegan en trabajo de parto, quienes pueden ser sospechosas, pero ni modo que vamos a rechazarlas. Pero en general nuestra población y también ahorita son mujeres saludables de bajo riesgo. Ahora, una urgencia obstétrica puede pasar sin prevista, o sea, sin conocimiento previo de nadie. Y por eso toda la vida nosotros hemos trabajado con la Secretaría de Salud, con los hospitales cercanas de segundo nivel, para poder en un momento dado hacer un traslado de una mujer. ¡Gracias!